de la ciudad de Oaxaca y la de la ciudad de Oaxaca y la zona metropolitana son nuestros invitados del día de hoy Gonzalo Villalobos, Lenín López Nelio y la diputada Alejandra García Morlán. Fuera de cámaras le preguntaba a nuestros invitados cuánto tiempo necesita la ciudad de Oaxaca para tener una ciudad moderna, confiable, en donde los accesos sean inmediatos, totalmente libres, aumentar la capacidad de circulación, no solamente de las personas, sino también del transporte público y privado, diputada. Sí, comentábamos aquí con el amigo Lenín precisamente que en otros países, como hablábamos del caso de Holanda, ahí la planeación la hacen a 30 años, o sea, ellos tienen sus planes a mediano y a largo plazo, y me parece que ese sería nuestro gran reto, el que exista, pues esta planeación metropolitana, pero con una visión a mediano y a largo plazo, que vaya más allá de la duración de los gobiernos municipales o gobiernos estatales, tiene que ser una planeación donde participe el ciudadano. En las conclusiones del foro hablábamos de que esa había sido una de las palabras, una de las frases más utilizadas entre los ponentes y que era la participación ciudadana, o sea, una agenda pública no se puede construir nada más desde la visión de los políticos o de los gobernantes, sino que tiene que haber una participación ciudadana, una participación de los expertos y que ellos vayan dando acompañamiento a esto y que precisamente eviten lo que nos sucede en nuestro país y en nuestro estado, que es que el gobierno municipal termina su periodo de tres años se renueva y peor si no es de la misma fuerza política porque todo se echa a la basura, ¿no? Eso pasó en Oaxaca de Juárez, donde en el periodo anterior sí se creó el Instituto Municipal de Planeación, como existen muchas ciudades del país, entró una administración diferente y ese instituto, pues digamos que ya desapareció, se platicó en el foro de la necesidad de que Oaxaca pueda contar precisamente con este instituto metropolitano de planeación, donde no nada más se ha ocupado como un tema político, ¿no? De repente los espacios en el gobierno son cuotas partidistas, nada más, nos parece que esos espacios tienen que estar dirigidos por gente que conozcan del tema, pueden ser políticos o no pueden serlo las personas que los ocupen, pero debe de haber un conocimiento de la problemática, una experiencia y un compromiso para darle seguimiento y no nada más con una visión cortoplacista. Me gustaría comentar muy rápido, ahorita que contabas, que platicabas del tema de los recursos, existe una bolsa federal, el Fondo Metropolitano, es una bolsa de 10 mil millones de pesos y de esos 10 mil millones de pesos, tan solo a Oaxaca como Estado, le dan 77 millones, lo cual no hace ni el 1% de la bolsa, me parece que también ese es un reto para los diputados federales, para los diputados locales que van a entrar también, el darle un acompañamiento, un respaldo para quien vaya a ser el ejecutivo también, de hacer esta agenda suya, que sea uno de los objetivos, el que Oaxaca, un estado de alta marginación, pues también pueda ampliarse esta bolsa y no solamente para su zona metropolitana de la ciudad y sus 22 municipios, sino que también pueda incluirse la zona metropolitana de Tehuantepec, porque Oaxaca tiene reconocidos por CONAPO dos zonas metropolitanas, la de Oaxaca y la de Tehuantepec. Muy bien, estas exposiciones que hicieron ustedes durante este foro, ¿quedan ahí simplemente a la ciudadanía o hay posibilidades de que se rescate parte de lo que ustedes están proponiendo? Sin duda, lo importante del foro precisamente es que la información que proporcionaron los expertos en sus ponencias se lleve a una agenda, por eso hablamos de una agenda pública metropolitana que marque la pauta a seguir sobre este ejercicio de planificación, sobre este ejercicio de asignación presupuestal y de priorización, pero sobre todo de visión. Es decir, una cosa es invertir dinero en banquetas o en calles y otra cosa es el tipo de banquetas y el tipo de calles que queremos. Tiene que ser nuestra ciudad, nuestra metrópoli, tiene que ser caminable. Quiero dar un dato, me brincaré un poco al tema de movilidad, pero creo que es relevante. 70% de la población en la zona metropolitana se mueve en transporte público o caminando, solo 30% en vehículo. Eso nos indica que cuando se invierta en infraestructura hay que pensar en que la pirámide de edad está moviéndose, cada vez hay personas de mayor edad, pero también que hay muchísima gente que camina o que utiliza el transporte público. Entonces, la agenda que nosotros queremos construir con esto tiene que ver con un reto y un compromiso que puedan asumir los próximos gobernantes, quienes van a entrar en funciones, pero que además vengan acompañados de un proceso ciudadano que nos parece ser relevante. El Instituto Metropolitano es clave para ello. Al inicio del programa Lenín López Nelio hablaba precisamente sobre esta comparación que hace mucha gente sobre Oaxaca y el Estado de Puebla, un Estado que ha tenido un desarrollo pujante, un desarrollo realmente relevante. De hecho, mucha gente ha dejado, comerciantes han dejado de tener el Distrito Federal como referencia y han ubicado al Estado de Puebla como una ciudad en donde pueden realizar sus actividades comerciales. Si hablamos de Oaxaca, ¿cómo lograr esta movilidad urbana integral y además incluyente? Nos está platicando Gonzalo sobre estas vialidades, por ejemplo, personas con discapacidad tanto física como visual que no tienen manera de poder desplazarse en la ciudad de Oaxaca. ¿Cómo lograr esta inclusión de estos sectores? Yo creo que me permites hacer una comparación muy importante. Oaxaca es un Estado que tiene graves rezagos. Tenemos rezagos de más de 30 años en infraestructura urbana y cuando hablas de otros estados podemos ver realidades muy cercanas. Puebla está creciendo a una velocidad impresionante en infraestructura, incluso se vuelve un centro comercial del país. Hoy Puebla está creciendo muy rápido. Pero también Querétaro que crece al 8% su Producto Interno Bruto. Es decir, hay un par de ciudades que pueden ser referentes con relación a Oaxaca. Si en Oaxaca no tomamos la decisión de construir una agenda metropolitana para dar respuesta a los problemas no vamos a poder hacerlo desde los municipios. Necesitamos un esfuerzo mayor. Necesitamos ver a Oaxaca ya como la gran ciudad que es y también considerar que la zona metropolitana requiere interactuar para resolver los problemas. Cuando planteas la necesidad del transporte público para los adultos mayores o la gente que tiene una discapacidad ya lo planteaba Gonzalo, necesitamos invertir más en transporte público, necesitamos mejorar ese transporte público, volverlo incluyente, volverlo amigable, porque el 30% de la ciudad se mueve en vehículos particulares, pero ese 30% se vuelve el 70% de la demanda de infraestructura. Es decir, estamos beneficiando solo al 30% con la mayoría de las acciones y la mayoría de los recursos de los gobiernos municipales y estamos desprotegiendo el 70% de los oaxaqueños que se tienen que mover o caminando, o en bicicleta, o en el transporte público, o en los taxis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es invertir la pirámide, necesitamos atender mejor a la gran mayoría de los oaxaqueños que se mueven en el transporte público, necesitamos generar una ciudad en la que se pueda caminar, ya lo decía también Gonzalo y lo decía Gustavo el día de ayer, porque las grandes ciudades también apuntan hacia enfermedades muy graves como el tema de la diabetes, y la diabetes se puede combatir si hacemos una ciudad amigable en la que se pueda caminar, en la que se pueda andar en bicicleta, o en la que se pueda promover el deporte. Y son temas a los que le han apostado estos gobiernos del Distrito Federal y del Estado de Puebla incluso, ¿no? Sí, claro, porque están promoviendo espacios verdes, están promoviendo parques públicos, están promoviendo el uso de la bicicleta, nos daban un dato el día del foro, Karina nos decía que es casi imposible acceder a una bicicleta en la zona de reforma o en las zonas donde se tiene este transporte público en la Ciudad de México, porque es muy requerido, y en Oaxaca no tenemos ni la infraestructura, ni las vialidades, y necesitamos desarrollar esta infraestructura que nos permita ser amigable en la ciudad con la gente que decida caminar, con la gente que decida utilizar un medio alternativo de transporte. Diputada Alexandra Morlán, es necesaria la participación de varios sectores, no solamente el institucional, en este caso, el sector privado, el educativo, sin duda, el sector empresarial, para lograr este desarrollo de lo que estamos hablando. Así es, aquí tiene que hacerse una agenda de inclusión, como lo habíamos ya comentado, no puede hacerse nada más desde la visión de los gobiernos, tiene que participar la ciudadanía, porque de otra manera ni siquiera va a tener identidad y no van a ser suya la agenda. Entonces, necesitamos que participemos, que haya también esta disposición, esta disposición política para poder echar a andar esta agenda metropolitana, esta agenda de toda la zona conurbada, que sin duda, entonces, sí apuntalaría a un desarrollo para nuestro Estado, y son estos temas fundamentales, el transporte, el agua, los desechos sólidos, la seguridad también debe tratarse con esta visión, con esta coordinación entre los diferentes municipios, y eso también ha sido algo que ha dificultado mucho el que se lleven a cabo planes que traspasen esta visión municipal nada más, el que muchas veces, bueno, pues si mi vecino es de otro partido político, pues no trabajo con él, cuando debiera verse como un todo, toda esta zona donde habitamos 600 mil habitantes aproximadamente, tiene que haber planeación también de parte de los presidentes municipales en coordinación con los gobiernos estatales y sin duda la participación ciudadana. Perfecto, diputada Alejandra García Morlán, auditorio, nosotros platicamos con los panelistas del foro Retos y Desafíos para el Desarrollo de la Ciudad de Oaxaca y la Zona Metropolitana, abordaron temas muy importantes, tal como usted lo ha estado escuchando, el tema de la infraestructura urbana, la movilidad urbana, del que estamos hablando en este momento, y qué le parece si regresando del siguiente corte, hablamos sobre este tema tan importante, el cuidado del medio ambiente, a través de la gestión ambiental, la sustentabilidad, en el manejo de estos residuos sólidos, hay que cuidar el agua y el aire, por supuesto, hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!